Oí que lanzaste tu página, TRE3s. Bonito. Y me encanta la exclusividad. Excluir es bueno. Yo excluyo todo el tiempo. Pero estaba pensando que quizá podrías hacer un link de tu página a la mía. ¿Sí? Oh, claro. Bien, Avalon. Tener un link a TRE3s tiene ciertas obligaciones. Bla, 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 bla. Todo esto es patético. El teatro de ventas es una técnica aprobada. ¿Pero tiene que ser para aficionados? Bien, mira, Eli, ¿puedes ayudarnos? Ponle un poco de ganas. Tienes que ser TRE3s Dupont Roymon. ¿Podrías con eso? A un lado, hijo. Ya verás cómo hace las preguntas un profesional. Sí, soy libre. Y, Avalon, hoy que quieres estar entre mis páginas amigas. Sí, así es. Eso es. Es fabuloso. Pero, pero antes tengo que hacerte unas pequeñas preguntitas, ¿sí? ¿Qué le darás a TRE3? Y ahora, teatro de ventas. Estoy harta de que me traten como empleada. Esta es nuestra casa, no un negocio. Así que podemos cambiarlo de tamaño. Convertirlo en texto sin formato. ¿Y qué es eso? Algo que papá quería que viera. Me lo envió al correo. ¿Ves? Todo corporativo, todo el tiempo. Necesito un descanso. Y ustedes también. ¿Pero qué? ¿Y cómo? Unas vacaciones. Escapémonos de la Corporación Familia Keller y a vivir. ¿Con nuestros salarios? Mesadas. ¿Ves? Espera un minuto. ¿Qué tal esto? El Palacio de las Fiestas. 18 adolescentes en una casa sin padres y siempre están buscando concursantes. ¡Ese es el escape ideal! Tienen comida, pizza, pollo y videojuegos y música. Es como esta casa. Cuando papá no estaba aquí. ¿Ronnie? ¿Sí, papi? A acostarse. Estás viendo... Todos están viendo el video de SmartBoard. Bien. Continúen. ¿En qué estábamos? El Paraíso. ¿Cómo entramos? Aplicamos en su página. Un problema. Aquí hay una sola computadora y está en el ático. Un papá. ¿Eso es un problema? Hola. Papi, tengo una pregunta. Bueno, tú puedes preguntarme lo que sea, calabacita. ¿Qué es? Es sobre el SmartBoard. ¿De veras es la mejor forma de llevar una reunión familiar? En casa de Cameron no lo usan. Bueno, eso... Me dice qué clase de persona es Cameron. Pero no juzguemos. Tener un SmartBoard no es obligatorio. Sí. Bien. Pero muchas personas podrían aprender cosas muy buenas de cómo funcionamos aquí. Es decir, yo presido una reunión familiar y todos saben que respetaré el protocolo y... Llévame ahí ahora. Oh, oh. Bloqueo. Solo aceptan inscripciones online. Tenemos que grabar un video. Ya estoy ahí. La cámara me ama. ¿De qué cámara hablas? De cualquiera. Pero no tenemos. Si reciben miles de audiciones por semana, la nuestra tiene que ser buena. Necesitamos equipos de video. Papá podría alquilarlos. Ni hablar. Solo si... ¿Solo si? Solo si es una idea suya. ¡Ah! El video instructivo de la Corporación Familiar Keller. No me gusta. ¡Oh, me encanta! ¿De dónde sacaste esa idea? De ti. Es obvio. Siempre estás diciendo que otras familias podrían aprender de cómo hacemos las cosas aquí. La buena comunicación, trabajar en equipo... Sí. ¡Wow! ¿Sabes qué? Podríamos mostrarle a la gente cómo dominar el negocio de vivir en familia. Exacto. Así que, si nos das la cámara... ¿Y toda mi experiencia? Sí. ¿Qué? Tu padre, cariño. Tu padre conoce muy bien todo el mundo del cine. Expresionismo, simbolismo, materialismo. Todos los ismos que hay los ha hecho. Sí, todos. ¿Recuerdas... el sacapuntas? Mmm. No. CosOLIDAD dehac tan, tan, tan orgullosa. Trabajar juntos es que yo haré el video y papá se encargará de buscar el café y esas cosas. Y que mis años de experiencia en comunicaciones corporativas no te intimiden ni interfieran en tu visión creativa. No, no. Bien, entonces me dejarás hacer lo mío. Pero como tu productor, haré que transmitas el mensaje. ¿Productor? Video audición de los chicos Keller. Escena de la pared. Toma uno y... ¡Acción! Hola, soy Avalon Keller. ¿Por qué debo estar en el Palacio de las Fiestas? Porque soy una honda y popular. No solo eso. Al estar en el Palacio de las Fiestas, enfrentaré mis temores. ¡Mis temores de no estar en el mejor programa del mundo! Por eso estoy que me subo por las paredes por estar en el Palacio... Y ahora tienes que subir la pared. ¿Por qué? Porque te hará ver más vivaz como la gente de la tele. Oh, está bien, sí. Y hazlo rápido, chica Mono, antes de que vuelva papá. Por eso estoy que me subo por las paredes por estar... ¡Cortan! Parece que llegué a tiempo. Seis sabores. Chispitas. Papá, he estado pensando que lo que necesita esta escena es una máquina de humo. Si vas ahora, la conseguirás antes que oscurezca. No, lo que la escena necesita es concentración. Se trata de trabajo en equipo. No podemos dejar a Avalon por ahí subiendo la red sin ayuda, ¿no crees? Ese no es el mensaje. Pero, por suerte, puedo arreglar. Papá, subo la red para enfrentar mis temores. Por eso es que yo voy a ayudarte como tu líder. Vamos, Saf, inténtalo. Muy bien, aquí vamos. Sube, eso es. Arriba, sube. Ahí vas, perfecto. Vas muy bien. Ven, ven. Lo siento, lo siento. Si necesitan un líder en su hogar, ahí tienen los siguientes ejemplos. Vamos, pollita. Siento que corremos en círculos. Por eso yo te ayudaré como líder de tu equipo mostrándote el camino a la adultez. Después de aprovechar mi experiencia, puedes seguir y volar sola. Vuela, la adultez. Vuela, pollita, vuela. Me estoy. Sigue intentándolo, pollita. Mareando. Eso es. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Oh, Dios santo. ¿Estás bien? Si Camina se te pasara. Dime, ¿estás bien? Te sacaste las hojas del cabello, ¿bien? Sí. Lo importante es que se vea que tienes una historia que contar. Porque has superado muchos obstáculos en tu camino al Palacio de las Fiestas. Y, miren, estoy de director. Está loco, vamos. Sí, como sea. El Palacio de las Fiestas se trata de lo que realmente importa en nuestras vidas, ser cool y popular. Y ser uno mismo, eso creo. ¿Entendiste? Sí, creo que ya lo entendí. Sí. Muy bien. Acción. Hola, soy Avalon Keller y estoy listo para... Corten, corten, corten. Papá, estaba concentrada. Oye, entiendo lo que están haciendo y es genial. Están la escuela, el pasillo, Avalon, pero falta algo. ¿Una máquina de humo? No, los colores de la familia. Esta es una escena sobre comunicación. Ah, sí. Sí, de cómo debería presentarse una familia al mundo con una imagen clara y consistente. Bueno, hice que te prepararan esto en vestuario. Esto es trabajo infantil, señor. ¿Tú quieres que yo use esta cosa? Tiene la famosa K de Keller, ¿ves? Es horrible. Oye, vamos, póntelo. Oh, no. Oh, pollita, no querrás hacerte fama de difícil, ¿o sí? Eli, tú tienes la gorra. ¿Qué vas a decir? Acción. Eli, vamos, ayúdame. La camiseta hace la escena. Bueno, ya oíste al director. Dale con todo, pollita. Sabes, francamente, creo que sí te destacas con ese color. Parezco una enorme calabaza butante. Muy bien, Ava, ahora quiero que te concentres. Concéntrate en lo orgullosa que debes estar en la Corporación Familiar Keller, ¿sí? Más y más cada día. Veamos. Hagamos magia, gente. Bien, Eli. Sí, papá. Dilo tuyo. Acción. Hola, soy Avalon Keller y, um... Bueno... Sigue, sigue, sigue. Desde que tu página está online, todos quieren llamar tu atención. Buen look, Avalon Retro. Bien, Ab, no importa. Volvemos a empezar. Vuelve atrás y esta vez quiero que le pongas más corazón. Sí, muchas más ganas. Y quiero que saludes a tus amigas. ¡Hola! ¡Hola, soy Avalon Keller! Eso es, perfecto. Y haz una de tus famosas piruetas. Sí, quiero verla. Podría decir que yo estuve ahí. Adiós, Tretres. Adiós, Palacio de las Fiestas. Este video tenía que hacernos ver en onda. ¡Cool! No sé, pero... Ahora me llamarán Chica Calabaza. Así que, señor director, ¿qué pasó? Papá no me deja trabajar. Te vendiste al sistema. No sabía que habría tanta interferencia. Oh, no. ¿Y si el video se hace público? No se hará. Y aún podemos hacer la mejor audición para el Palacio de las Fiestas. ¿Cómo? Me enfrentaré a papá. Lo miraré a los ojos y le diré... Te contaré todo lo que haga Navi y Ronnie por seis meses, pero por favor, sácame del video. Es bueno saber qué piensa el equipo. No, 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 no. Lo siento. Esas tomas son muy buenas. No puedo perderte. Mira esto. Eres la estrella del segmento del mentor familiar. Observa. El gráfico de compras de víveres es el medio más efectivo y menos costoso de administrar el espacio en el refrigerador y... ¿Ves? Alguien más tiene... Papá, tú no... Tú no puedes mostrarle esto a la gente. Tienes razón. Estás muy pálido. Voy a darle un poco más de luz. Hay mucho que editar antes del estreno. ¿Estreno? ¿Cuál estreno? Ya me mostró la lista de invitados. Están todos nuestros amigos. Caitlyn ya confirmó. Y Dakota, Toyota también. Oh, y no olviden a Trace. ¿Trace llamó? Oh, sí, Avalon. Ella dejó un mensaje. Dijo que te dijera que... Dile a Avalon que está preeleccionada para Trace. ¿En serio? Está bien. ¿Por qué? Porque toda pandilla necesita a alguien de quien reírse y... Tu hermana es cómica. ¿Segura que es el número correcto? ¿Avalon Keller? Su última entrevista es esta noche. ¡Sí! ¡Woo! Espera. ¿Esta noche? No, 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 no. Eso no va a pasar. No va a pasar. ¿Cuánto tiempo tenemos para impedir ese... estreno? Como una hora. ¿Una hora? Oh, ya voy a prepararme. Aquí viene la prensa. Bromea, ¿verdad? Bueno, es un estreno. Y se corrió el rumor de que papá le dio con todo. ¿Se corrió el rumor? Atención, conductores. Atención a todos los transeútes. Eso es, no pierdan de vista el tránsito, pero escuchen lo que digo. Para todos ustedes, el video instructivo de la familia Keller se estrena mañana. Mañana, mañana, sí. Oh, gracias por su apoyo. Aquí tiene. Aprende a aplicar principios corporativos en la vida diaria. Aquí tiene, señora. Oh, qué bien. Llegó la policía. Arréstelo, llévenselo. Para toda la familia. Oh, sí, aquí están las fuerzas del orden. Señor, está tomando... Apunte sobre lo que digo, ¿acaso? Creo que no es eso. Gracias. Ahora que está ocupado, quitémosle el DVD. Le daré unas entradas. Aquí tiene, señor. Puede irse. Puede hacer otra copia. Estará en su disco duro para siempre. Por supuesto. Si tiene todo en la computadora, puedo entrar y cortar las cosas vergonzosas, ¿entiendes? Y borrarlas. Alguien debe mantenerlo lejos del ártico. Alguien en quien contiene. Papi. Necesito ayuda. Adelante, calabacita. ¿Qué pasa? Me decepcionas. Tu video se salió de presupuesto. ¿En serio? Oh. Cariño, ¿dejas que papi vea tus cálculos? Entrando a video terminado. Hola, amigos. Mi nombre es David Keller. Soy presidente de la Corporación Familiar Keller. Y esta es mi familia. Y mi hija Avalon. Más que una hija, un valioso miembro del equipo que se abre camino en la vida. ¿Quién hizo la iluminación? Un camino que apenas está en su inicio. Mira, mi cabello parece vivo. Ya sea visora brillante y lleno de triunfos. Cortó mi línea. No entiendo. Aquí no hay nada que... ¡Ah! Ahí está. Le dejamos a Eli su salario como director. Eso se arregla fácil. Lástima. Lo siento mucho. Todo arreglado. Eso es lo bueno de trabajar con la familia. No tienes que pagarle. ¿Ves? Ahí tienes. Gracias. Por nada. ¡Vamos! Espera. Le estoy borrando las metidas de pata. ¿También grabó eso? Sí. Estoy eliminando eso y su comentario y... ¿Cuándo lo dobló al portugués? No entiendo. Listo. El cine se basa en la colaboración. Y, por supuesto, para mí, David Keller, hacer este video instructivo de nuestra corporación no fue la excepción. En el set, éramos como una familia de verdad. ¡Qué dulce! Ustedes han sido... Realmente, la alfombra roja es... Es un lindo detalle, pero demasiado... Oh, bueno. Tú eres una amiga especial. Oh, bien. ¿Qué es esto? ¿Es como una intervención? Bueno, a mis padres les gusta vestirse bien para ver la tele. A lo mejor, hay una serie policial y para mi entrevista creo que será mejor ir a mi cuarto para estar más cómodas y eso. Hola, Tracy. ¿Quieres ver nuestro video promocional? ¿Sí? Es el estreno. Ah, y podrás responder preguntas y responder lo que quieras. Será divertido. ¿En serio? Súper. Vamos. Esto no es largo, pero parecerá largo. Y ahora, sin más demoras... Muy bien. Aquí vamos. ¿Su familia está en problemas? ¿Y siente que la vida no tiene sentido? ¿Necesita ayuda? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Hola. Soy David Keller. Aprenda a aplicar principios corporativos a su vida familiar de mí. David Keller. ¿Corden? Oh, parece que llegué a tiempo. ¿Seis sabores? ¿Chispitas? ¿Se han sentido perdidos en la niebla? ¿No encuentran el camino por la indecisión? Bueno, basta de niebla. Ya fue suficiente. ¿Sienten la cabeza en las nubes? Bien, apaga, apaga, apaga. Apaga, apagala, apagala. Estoy buscando el botón. Apagala. Sálvese quien pueda. ¡Abandonen la nave! No, no. ¡Deberíamos usarla siempre! ¡Oh, bravo! Muy bien. ¡Asombroso! ¡Bravo! Sí. Muy bien. Sí. Sí. Es... Es... Profundo. Me gustó. Surrealista. Y un guión incomprensible. Es tu obra, maestra. Genial. Cariño, ese no es el video que yo hice. ¡Shh! Las masas aplauden. Sígueles la corriente. Tony, esa no es mi versión. Así no se aprende nada. ¡Referencia, te invitamos! ¡Referencia! ¡Referencia! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Excelente! Dime, ¿tu familia está en el cine? Por eso usabas esa camiseta en la escuela. Era un guiño. ¿Guiño? No te hagas la que no sabes. Es para entendidos del cine. ¿Me das una? ¡Oh, claro! Ese es nuestro video. Funciona. ¿Y dónde está todo lo demás? Ah, un accidente, una especie de pulso electromagnético desapareció. ¿Ah, sí? Ya no tiene principios corporativos, ni mensaje, ni familia. Estoy solo yo. ¿Quién querrá verme a mí? Te sorprenderías. Este será para siempre el mejor video de audición. Este Dave Keller es un desastre. Un fenómeno. No, no para el Palacio de las Fiestas. Sí, es un viejo, pero es perfecto para el nuevo show. Sobreviviendo en el islote. ¿Dónde está el plan quinquenal? ¿El análisis de costos? ¿Acaso van a salir a pescar sin evaluar riesgos? ¿Están locos? ¿Están locos? ¿Quién aprobó la máquina de humo? Muy bien, mamá está en viaje de negocios. Papá en una isla desierta. ¿Qué van a hacer al respecto? Bienvenidos al Palacio de las Fiestas de los Hermanos Keller. La entrevista mortal, la fiesta mortal y ahora tu papá está en la tele. Me alegra mucho que ahora te unas a mi bandilla. Amiga especial. Esperen, déjenme explicarles. Déjenme. Ya verás lo que es ganar, Keller. Esto es perder. Perder, Keller. ¡Cómese tu corbata! ¡Oigan, Eli! ¡Abalón! ¡Alguien! ¡Auxilio! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.